Los científicos saben que el olfato se ubica en la corteza piriforme, en el cerebro, y que está compuesta por una red caótica de neuronas. Lo interesante es que esta organización es un factor fundamental para que el cerebro diferencie los olores, a diferencia de otras partes del cuerpo. Lee también Respirar por la nariz mejora la memoria olfativa en general, las neuronas transmiten una información al cerebro cuando reciben un estímulo. Sin embargo, el olfato pareciera no funcionar de esta manera. Uno de los autores del trabajo publicado en la revista científica Journal of Neuroscience indicó a medios extranjeros que, lo que importa, en este caso, no es qué células están activas sino cuántas lo están y en qué grado, realicemos el recorrido de un olor. Tomamos una flor, inspiramos su perfume y las moléculas aromáticas se unen a los receptores de la nariz. Este estímulo se transmite al bulbo olfatorio y luego llega a la corteza piriforme. ¿Cuál es el hallazgo? Que todas las neuronas del bulbo olfatorio están conectadas a casi todas las neuronas de la corteza piriforme, por lo que se enteran de todo lo que olemos. Cada célula obtiene información de prácticamente todos los receptores de olor que hay. No existe una neurona de olor a café, y otra de olor a chocolate, hay un montón de ellas, ilustró el científico. Y entonces, ¿cómo distinguimos los olores? Por el grado de activación de cada neurona. Si bien dos olores distintos pueden activar prácticamente las mismas neuronas, lo harán con diferentes intensidades. Para estudiar esto, el grupo de investigación de la Universidad de Salk, en Estados Unidos, analizó la corteza piriforme de roedores. Primero buscaron saber cuántas neuronas había y cuál era su densidad y luego pudieron hacer el descubrimiento. Lee también Phantosmia, porque a veces tenemos estas alucinaciones olfativas. Hasta ahora no habíamos podido distinguir ningún orden en las conexiones de la corteza piriforme de ninguna especie estudiada, explicó otro de los autores. Entre las ventajas de este sistema novedoso del olfato destacan que puede codificar información muy compleja, así como también es más difícil que sucumba ante interferencias. Punto. El próximo desafío para los especialistas será investigar este funcionamiento en otros animales y ahondar en otras áreas del cerebro que también aparentan estar conectadas de forma aleatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!